repetir, hay ciertos alimentos de la tradición en la historia a veces se queda en silencio o de repente en duda de algunas cosas que no sabemos cómo pasaron de hecho que Jeremías murió vivió por el año 600 y este es difícil que viva hasta nuestros días entonces ya murió cómo murió es lo que no sabemos y la tradición dice otra cosa la tradición se ha encargado de decirnos más o menos cómo ha sido el asunto pero no es certera tampoco entonces más bien Jeremías si había sido capturado Israel, Judá preso, llevaba una mazmorra en este caso comemos en las cuevas fue liberado y el rey de Babilonia lo mantuvo con cierto cuidado y estuvo llevado por ahí y porque tuvo la protección de Babilonia lo creyeron traidor también y su mensaje también que hablaba acerca de déjese llevar también entonces lo veían como un espía de Babilonia ese fue un elemento por el cual no aceptaron el mensaje y lo otro es que él también se fue a Mispah un tiempo luego después como han hecho Babilonia y después se fue a Egipto y en Egipto más bien según la tradición dice lo apedrearon pero quienes lo apedrearon los judíos que huyeron de de Jerusalén una cantidad de judíos que se fueron a Jerusalén se refugiaron en Egipto perdón y no fueron a Babilonia y luego cuando viene la invasión a Egipto de los Babilonia también ahí son arrasados pero ahí los matan según la tradición entonces no es aserrado eso es el que confirmar fue un hombre apedreado también según la tradición porque eso implica que hay seguridad de que fue así el caso eso es todo creo que con respecto a Jeremías ya algo más que podría solamente mencionar de alguna manera que los profetas que estuvieron también en la época de él ¿no? este Ezequiel también ¿no? es uno de ellos pero estaba a ver bueno entre los reyes ¿no? estaba Josías Joacín Joaquín Sedequías ¿no? el que fueron eso lo mencionamos en su momento también ¿no? que Baruch fue su escriba o el secretario ¿ya? y este parte de su ministerio tenía que ver con la denuncia hacia Israel hacia Israel o hacia Judá ¿no? la actitud que tenía ¿no? hemos dicho de los reyes y todo lo demás que ya hemos hemos eh tenía que ver con la la progresía sobre la invasión de los pueblos del norte especialmente de Babilonia y desafió la política y el paganismo de los reyes de Judá Joaquín Sedequías y anuncia el castigo de Dios por la violencia y corrupción social que rompían la alianza con Dios ese es este elemento que pentea él eso nada más para cerrar ya acá ¿ya? muy bien entonces eso sería el caso ahora continuar entonces con la otra faceta a ver este ¿a quién le toca? a nuestro hermano Cristian ¿no? Cristian Cristian se va a preparar después Julio a Roger Wilson y luego Adi ¿ya? Adi va al final Adi estás ahí ¿no? ya Cristian adelante sí pastor presente ya bueno bueno pastor ahí ya mis compañeros tanto hermano Jorge como hermano han explicado también una parte principal sobre embasada libre Jeremías yo también por un lado lo he considerado pero ya yo lo voy a hablar más profundo como Jeremías fue como tan hombre y profeta a la vez ¿no? para poder llegar a ser la persona que es ante los ojos del Señor ¿no? y como bien lo mencionó uno de mis hermanos que Jeremías denuncia el pecado de Israel ¿no? como un conocimiento por medio de Dios en su revelación ¿no? y también lo puedo describir que Jeremías venía desde muy desde muy pequeño venía pertenecía de una familia establecida bien de Atanod ¿no? que si si Anatot Anatot sí Anatot sí perdón hay esa palabra en Anatot que según el inicio del libro lo menciona perdón el inicio del libro lo menciona como venía residenciado desde ese tiempo ¿no? y también podría haber su comienzo que indica la afiliación como sacerdote que se presenta a Jeremías ¿no? y también puedo explicar ahora como en aquella tribu que se consideraba una ligada de Israel al norte a Jeremías ¿no? y ahora en la preparación de estudio que como usted también lo pregunto para que podría dar en base a este libro yo enfoco más a sus etapas de predicación como profeta como tal que entre los años mil seis entre los años seiscientos veintisiete abajo del seiscientos nueve su reinado de Joslias de rey Joaquín sedetla y de Babilonia ¿no? que tenían un reinado diferente y también hablaría por una parte sobre su redacción del libro como del rededivo que la primera parte es que se relata sobre su misión de Jeremías ¿no? que se encuentra en el mismo libro en el capítulo uno del versículo cuatro al diez que habla sobre la misión y seguido de eso habla su visión también que está en ese mismo capítulo pero del versículo once al quince que lo reduce como como este ciertos tiempos aquella aquella este inclusión por gracia de género literario tuvo esa visión de utilizar comienzo y un final para llegar al pueblo en poder redactar este libro y en una segunda parte de una forma entre los siglos veintiséis y cuarenta y cinco ¿no? que también se ven observaciones sobre ella que encierra unos relatos bibliográficos que en la biblia en la biblia no lo no lo no lo relatan pero en su orden cronológico lo da lo menciona como un ejemplo seguido en los años treinta y cinco después de después de Cristo y en los años seguidos de los siglos treinta y cinco y treinta y seis bueno y en su tradición de griega bueno es lo más lo que yo más rescato es la el orden del capítulo como va redactado su historia y también la brevedad de texto basada al texto griego como lo interpreta también puedo mencionar la visión la misión de Jeremías que se relata en el mismo capítulo uno y capítulo cuatro al diecinueve nos da la importancia de cómo manifestarnos en la intuición religiosa fundamental como profeta y este libro es para nosotros como un hilo conductor que nos debe guiar a llegar al pueblo como debemos estar confiadamente en lo propósito que anhelamos hacer mediante por medio del señor tenemos que llegar a realizar tener un compromiso se diría compromiso en poder realizar las cosas y también en la predicación como profeta de Jeremías yo he resaltado también entre el capítulo dos al veinte algunos puntos que me llaman la atención que yo también lo podría tocar en los ministerios tanto en la iglesia también como los oyentes del profeta ese es un tema que me llama la intención como hablaría como Jeremías antes de poder llegar al pueblo él oía primero al señor el señor era su guía para poder llegar al profeta y ese es un punto que nosotros también podemos tener que por intermedio del señor que sea nuestra guía para llegar al pueblo también la denuncia del pecado cómo podría demostrar que el pecado nos atrae como cristianos no podemos pensar que como siedos cristianos somos libres de pecados al contrario somos más tentados a poder cometer pecados pero por misericordia de Dios siempre nos podemos reunir en no poder hacerlo otro la llamada a la conversión a eso me voy a más que nada a las personas que aún no conocen al señor que se han alejado o no tienen ese interés poder hablarles sobre su llamada buscar un nuevo llamado qué qué es lo que el señor es para ellos aquellas personas que no conocen al señor qué es Dios para él preguntándole y también y qué es lo que cómo vives en la actualidad mediante el señor haces lo correcto y es expresarlo como un parte de testimonio mío hacia ellos y que ellos me orienten también a mí me digan perdón a mí cómo es su forma de ser su vida perdón ahora y por último el castigo de Dios ahí hablaría de las consecuencias que nos da Dios por una desobediencia en delante de su pacto o sea cómo una persona vive su vida diaria ante los ojos del señor si es lo correcto o no y en acciones y visiones hay entre las tres que como lo ven lo mencioné una de ellas lo terminaría sobre el cinturón escondido y los gastos como bien en Jeremías 13 capítulo 13 perdón del 1 al 11 lo menciona como ese es un ejemplo para nosotros como cristianos que no debemos apartarnos del señor no me refiero no a apartarnos en manera de que huir sino dejar de hablar del señor hablar del señor no debemos este este de compartir a personas por el que me dirán esa es ese mal esa mala interpretación aquí sacándolo sobre el que me dirán por hablar algo al contrario si alguien nos juzga o como se puede decir nos aclara algo hay que tomarlo en cuenta porque puede ser para una buena mejora y eso nunca nosotros podemos dejarnos atrás que no estoy por cada negación se podría decir por una enseñanza o algo que damos al pueblo a personas que no conocen quizás pueda ser para un bien para mejorar y también tener un cambio un cambio en poder modelarnos entre uno mismo como creyentes ya y conocedores de la palabra poder llegar a personas que no conocen como también a los que ya conocen pero algunos no lo malinterpretan lo que son las escrituras y las enseñanzas bueno y en resumen este libro muy impactante en lo personal pastor que me ha hecho mucho un moldeo en general en lo personal a mí que es bonito estudiarlo porque me hace es recapizado y veo que hay cosas que muy importantes en poder demostrar a las personas y poder llegar a fundamentarlo entre mi vida personal como las demás también eso pastor muy bien cristian creo que al final cuando habla de acciones y visiones tiene que ver con la importancia que tuvo estas ilustraciones o esas imágenes de en el ministerio de jeremías o de su mensaje ¿no? exactamente el taller del alfarero la vasija que se va formando o la cesta de trigo esto significando el moldeo que Dios quería hacer no solamente a jeremia sino al pueblo ¿no? y cuando hablas de la llamada a la conversión si hay una cuestión que corregir lo has puesto como punto aunque no lo desarrollas pero lo has mencionado ahora y no está hablando de la conversión al estilo evangélico o sea ese arrepentimiento o esa elaboración sino que la conversión en un sentido de volver a Dios no era gente que no conocía a Dios era gente que había dejado a Dios ¿ya? y que en algún momento gozó del conocimiento de Dios es decir de conocer el obrar de Dios pero que ahora vivía de digamos del pasado de la de la gloria esa ¿no? pero que había abandonado al Dios de la gloria ¿no? y entonces ahí habla de esa conversión convertidos vuélvete o Israel vuelve y ese sentido de conversión es el volver a Dios los libros dicen conversión sí pero es conversión al estilo de la práctica de los profetas vuelvanse a Dios volver a Dios de ahí Israel registra creo que para el Rosashaná ¿no? y creo que en Yom Kippur por ahí más o menos es la figura donde habla acerca de la de de la de los propósitos de enmienda y de la conversión de hacer conversión que significa el teshuva el teshuva que hacer el volver otra vez a Dios ¿no? ver qué cosa hiciste en el pasado o qué has estado haciendo ahora y cómo el propósito de enmienda cambiar eso ¿no? cambiar esa actitud esa es la figura de cuando se habla de conversión en los profetas ¿ya? muy bien gracias gracias pastor ya ahora Julio Julio este felicitaciones Julio ¿no? ¿ya? ya está en el grupo de los casados ¿sí Julio? ah no quien quien se ha casado es otro el otro ay ya un poco Julio yo pensé ay 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 digo ¿qué? pero sí yo ya estoy yo sí también se ha casado Castillo ya está casado ah ya yo pensé que yo lo vi también con lentes parecidos dije ah yo pensé que eras tú bueno hoy que pasa yo estoy en sí me faltó Timotero dos saludos todavía como eso yo no dije nada no pasé nada me salvé si no me hubiera equivocado está bien Julio adelante entonces a ver tu tema pero sigue la bendición Julio no te preocupes aún hay tiempo este bueno yo he optado por coger a Daniel no le envío todavía pastor todavía no no lo he terminado pero me interesó bastante el tema de la paternidad ¿no? hay un personaje y lo escribí existió en el siglo tres existió en el siglo en el siglo tres de nuestra era ya este porfirio se llama ya porfirio era un este aquí está sí pero tenía de alguna manera más bien tenía un poco de bueno hasta donde yo tengo entendido era un personaje que odiaba a la iglesia en todo caso ya me estoy bueno sí sí ya y un filósofo griego sí perdón sí sí que tenía que tenía y entonces él es quien comienza a observar que había algunos acontecimientos que justamente al leer el libro de Daniel se asemejaba o prácticamente acertaba con todo lo que había estado sucediendo en esa época sobre todo en Grecia ¿no? y optó porque porque el libro de Daniel no se había escrito él fue uno de los primeros personajes que mencionaba que no era no era Daniel quien lo había escrito el mismo Daniel que habían sido otro personaje y que Daniel se escribió mucho tiempo después ya se escribió sabiendo de alguna manera ¿no? sabiendo todos estos acontecimientos que han sucedido y de alguna manera como para poder como para poder acertar acertar con esas predicciones y considerar de que era un profeta de Dios pero no era profeta de Dios sino que como es como que si alguien contara algo del futuro pues nosotros ya estamos en el futuro y ya lo contamos ¿no? como para decir bueno él ya lo cuenta porque estas cosas ya pasaron ¿no? algo así y lo cuenta como profesión pero viendo nosotros justamente por eso me he interesado por querer investigar un poco de eso y los que consideran de que de que Daniel se escribió es el autor consideran de que debe haber sido escrito en el año 539 más o menos antes de Cristo ¿no? en este caso que no consideran eso creen de que Daniel debe haberse escrito en el año 167 o 165 la era cristiana más o menos segundo siglo antes de Cristo sería y si alguno lo apunta a la era cristiana es otra cosa ¿no? sí posterior justamente la semana pasada usted justamente estuvo mencionando ¿no? algunos aspectos sobre le preguntaron sobre el tema de Daniel de las profecías ¿no? de Cristo del Mesías y tiene que ver con el Apocalipsis y con el futuro ¿no? básicamente todas estas todas estas profecías que él menciona no eran apocalípticos o sea no se relacionaban con el tiempo futuro sino justamente se relacionaban con la época que en Grecia estaba sucediendo ese cuerno pequeño prácticamente relata con exactitud la historia de Alejandro el Grande ¿no? relata con exactitud la historia de Alejandro el Grande de su muerte de la división de su reino y todos esos eventos es por eso que a este personaje de Perfirio no le gustaba eso no le gustaba que pudiera ser considerado el libro de Daniel es uno de los libros que ha sido atacado fuertemente más que los otros profecías por intentar demostrar que no es de autoría propia Daniel o sea que no se escribieron en esos años es uno libro que es atacado mayormente por eso he podido encontrar también de que el tema central es la soberanía de Dios o el objetivo ¿no? que se encuentre en la soberanía de Dios ¿por qué le digo? que justamente es posible de que de que este libro fuese intentado escribir para los personajes que como le digo la historia profetiza en los tiempos de Alejandro el grande de esos tiempos justamente para la época en la que estaban siendo los israelitas perseguidos ¿no? por y pueda ser alentado ¿no? pueda ser fortalecido por el Señor ¿por qué le digo la soberanía de Dios? porque si nosotros vemos en los primeros capítulos hay algo más que acerca de esto de la ¿por qué dicen de la esto de la paternidad? porque justamente el capítulo 1 habla de alguna manera en primera persona está escrito en hebreo del capítulo 2 hasta el capítulo 7 está escrito en arameo y el capítulo 8 en adelante si vuelve nuevamente a escribirse en hebreo y precisamente los primeros 6 capítulos 7 capítulos más o menos hablan tercera persona ¿no? o sea los escritos que están escritos de Daniel dicen y Daniel es como que si otra persona le estuviera hablando estuviera hablando de Daniel solo a partir del capítulo 8 recién en las visiones dice no yo Daniel dice no yo Daniel vi esto yo Daniel estaba en este lugar o un ángel se me acercó yo Daniel estaba orando entonces son después de esos capítulos recién que comienza que comienza a hablar acerca acerca ya de primera persona si nosotros podemos ver los primeros capítulos ¿de qué trata? trata de que Daniel son llevados deportados a Babilonia pero se le obliga a él a este a comer él muestra su integridad Daniel su integridad hacia el señor y el señor lo rescata de eso del capítulo 2 en los siguientes los siguientes capítulos hablan por ejemplo acerca de de sus amigos ¿no? de Sadrán Mesad y Abednego que está en el capítulo 3 que también igual por resistirse a adorar a los ídolos y todo eso entonces son llevados al horno de fuego pero también igual Dios los vuelve a liberar entonces son unas secuencias de historias en las que en las que ellos confían en el señor y por la confianza en el señor no se dejan influenciar por este por esa cultura no no obedecen se niegan a adorar a los ídolos se niegan a comer de los alimentos prohibidos todo eso o sea o sea ellos ellos se afirman en su integridad como judíos en su integridad como pueblo de Dios y y pese a las adversidades que puedan tener pero sin embargo ellos confían en en el señor y el señor los salva ¿no? depositan su fe en Dios y Dios al finalmente lo rescata de todas esas adversidades nos damos cuenta del mismo Daniel en el foso de los leones y todo eso ¿no? entonces Dios lo Dios los rescata pero vemos también en los siguientes capítulos dos historias ¿no? dos historias esta vez ya no es la historia de Daniel y de sus amigos sino es del mismo Nabucodonosor y de su hijo ¿no? Belsasar y que ellos ven unas visiones Dios les envía unas visiones a ellos pero la diferencia es que que Nabucodonosor se arrepiente ¿no? Nabucodonosor se arrepiente y ha restaurado en cambio su hijo Belsasar no se arrepiente y es asesinado ¿no? entonces lo que se puede observar aquí es alrededor del libro es que Dios está intentando demostrar a su pueblo ¿no? por estos escritos su soberanía y que Dios es Dios no solamente de los israelitas sino es Dios de la tierra ¿no? Dios del hombre Dios Dios de todos los reinos Él es soberano sobre todos sobre todos los dioses entonces más o menos eso eso es el avance que ha podido tener el pastor y este Muy bien Muy bien Julio y bueno solamente mencionar bueno esto de la pandemia es interesante lo mencionó y eso también deriva hacia el tiempo que fue escrito ¿no? bueno algunos redactores dicen que ha sido pues entre el segundo siglo ¿no? el tercer siglo ¿no? por ahí y este y tiene razón en parte de ese asunto de la profecía pero también hay otro elemento que que tiene que ver con que las profecías no son predictivas siempre ¿no? y que yo creo que ha habido un libro de daño completo sino que ha llegado y que se fue editando en este tiempo de la época del silencio ¿no? y que se terminó de cumplir y eso no no dice o no quita el hecho de que haya sido una profecía en el sentido que se dio en la época de Daniel ¿no? pero que este el libro se construye y se termina en otro momento ¿no? pero que procede de esa época de hecho ¿no? bueno eso todavía ahí está y ahí discusión y no nos ponemos de acuerdo sobre eso ¿no? en todo caso quería leer un último capítulo más en el libro de Ezequiel el capítulo 14 ya justamente eso ¿no? para que de repente de alguna manera decir si Daniel existió o no existió ese es otro tema pero no es el único personaje que se cuestiona ¿no? algunos se cuestionan hasta David y que si David existió o si Moisés existió también ¿no? o si Abraham o Adán existió o sea hay teorías sobre la teorías de conspiración ¿no? que hablan de lo que se llama de la teoría de la duda ¿no? el cuestionamiento a todos ¿no? 14 14 Ezequiel dice si estuviesen y es el libro de Ezequiel dice si estuviesen en medio de ella estos tres varones Noé Daniel y Job ¿no? y es curioso ¿no? o sea Ezequiel está mencionando el nombre de Daniel el versículo 20 también dice ¿no? y dice y estuviesen en medio de ella Noé Daniel y Job vivo yo dice Jehová el Señor no libraría a hijo ni a hija ellos por su justicia librarán solamente sus propias vidas o sea dando referencia de Daniel como un personaje justo también ¿no? y justamente Ezequiel también fue escrito en los años más o menos por ahí ¿no? 530 más o menos por ahí también fue escrito Ezequiel entonces entonces de alguna manera o sea sí también Ezequiel habla de Daniel ¿no? un personaje que existió y un personaje que era justo lo firmas muy bien la Biblia te muestra entonces esa perspectiva ya Roger ahora rápido porque estamos en el tiempo Roger Wilson le vamos a dar 5 minutos Buenas noches bueno para darle en corto yo iba a escoger el libro de Jeremia pero ahí tuve una revelación así que escogí el libro de Lamentaciones de todos los libros que habíamos estudiado aquí en clases uno de los libros que me llamó mucho la atención fue Lamentaciones ¿no? la importancia de cómo estos tipos de mensajes que eran cánticos ¿no? fueron expresados para los israelitas en el contexto histórico que ellos lo usaban donde nos muestra básicamente la destrucción de Jerusalén y el sufrimiento que fue en ese tiempo estaba pasando hay que recalcar que esto es una obra poética donde se nos muestran las emociones tan intensas y angustiadas que tenía el autor que como a ver según la tradición se nos hace entender que es Jeremías ¿no? pero igual hay algunas cosas si podemos debatir sobre el autor pero es lo que podemos entender también hay una la devastación que rodeaba la ciudad santa cuando quise abordar un ensayo sobre esto es muy importante tener en cuenta todo lo que se trataba acerca de esta obra poética ¿no? tanto como el trasfondo histórico y también la realidad de la destrucción de Jerusalén ¿no? que son eventos que son reales y que ocurrieron en la historia real de Israel también no quise perder la vista la potencia y la seguridad y la seguridad de los sufresos que están escritos en el libro en todos los ver en el libro emocional de hacerles saber a Dios de cómo ellos se sentían y esa petición ¿no? de que Dios les haga volver al camino ¿no? porque como usted no me lo mencionó no es que Dios nos haya abandonado bueno en ese caso sobre el pueblo de Israel no es que Dios haya que abandonar al pueblo sino que ellos durante todos estos versos que podemos leer en el libro de Lamentaciones siempre está ese pedido ¿no? como ese sentir del pueblo pero también algo muy importante y que nos hace recordar ¿no? el autor donde nos menciona sobre las misericordias de Dios ¿no? que son nuevas cada mañanas que grande su misericordia y por su misericordia no han sido destruidos ¿no? la importancia de poder entender eso de que Dios siempre está ahí y la intención del pueblo era tratar hacerlo ¿no? de volver a sus caminos en el ensayo me gustaría tocar tantos he tratado de tocar algunos temas de revelancia de este libro tanto como el contexto histórico y también teológico también trato de entender la esencia de la como podemos observar y cómo se conecta con la fe y la confianza en Dios en medio de todas las desolaciones porque muchas veces se nos se nos hace entender de que venimos a a la fe y venimos a Cristo y todo es felicidad y gozo ¿no? pero ciertamente eso es falso entonces trato de tratar de buscar cómo es la conexión de la fe con la esencia de la vida de un hombre que busca a Dios que no es fácil que cada uno cada día tiene que luchar contra negarse a uno mismo luchar con sus propias con sus licencias y eso conectar tanto el hecho histórico que había pasado en Israel pero también con la fe que uno puede tener actualmente eso es mi enfoque de pasar muy bien gracias y ya por lo menos nos hace un otra propuesta una visión también interesante lamentaciones ¿no? y creo que el curso no lo van a olvidar me parece porque es recurrente este aspecto de la cautividad ¿no? ¿no? la deportación eso va a quedar bien clave para ustedes y creo que también es importante porque para Israel le cambió la vida la Israel que viene del cautiverio ya no va a ser la Israel anterior ¿no? de la época monárquica ¿no? cambia la actitud y es un nuevo pueblo inclusive ¿no? y su visión teológica su visión de Dios es diferente también se pega más a la Torah ¿no? y establece la Torah como libro ¿no? como el escrito fundamental de la vida de la nación ¿no? entonces es el inicio de la Israel del segundo templo esta historia es importante porque ahí es donde empieza el ministerio de Jesús también ¿no? ese es el escenario del ministerio de Jesús muy bien entonces ya está Roger hablándonos de esto ahora Wilson Wilson se nos fue Wilson bueno lo hemos esperado todos son testigos profetas menores vamos a bueno tiene que presentar su trabajo si no está su trabajo no no pasar el otro curso ya Adi nuestra hermana Brilli Buenas noches Adelante hermanos bueno siendo sincera había pensado también en el libro de Jeremías del profeta Llorón pero pero decidí cambiarlo a lamentaciones porque recuerdo que en una clase usted habló acerca de que este mismo profeta se nos muestra pues como el profeta resiliente ¿no? entonces ¿Joya? ¿Yo? sí igual que que mi hermano Roger bueno el libro de lamentaciones en realidad aún estoy definiendo el tema porque en realidad hay un tema muy importante que me parece que es la justicia de Dios o la la ira de Dios o también acerca de del de cómo como creyentes podemos de todas maneras en oración ¿no? pedir por socorro orar clamar ¿no? mostrar nuestro talento nuestro dolor al Señor ¿no? bueno el libro en realidad es muy interesante porque estaba leyendo y son cinco poemas ¿verdad? cinco poemas y los cuatro primeros se les llama también poemas como acrósticos alfabéticos por el pueblo alfabéticos así es y es la exploración ¿no? del del dolor del pueblo de de Jerusalén perdón de la conquista de Jerusalén ¿no? habla acerca del luto ¿no? hace uso de metáforas ¿no? tal cual usted nos enseñó pero creo que más el tema iría acerca de tal vez entender ¿no? que Dios muchos pensamos que la ira de Dios de repente es como como una emoción ¿no? como la nuestra pero en realidad cuando la Biblia habla acerca de que la ira de Dios ha alcanzado ¿no? este pueblo y por eso Dios ha permitido el hecho de que esta ciudad pueda ser conquistada más tiene que ver con una consecuencia o sea Dios permitió que esto pasara porque Dios también es justo ¿no? entonces hablar acerca de la justicia de Dios eso bueno sé que tiene que ser un tema más aplicativo pastor es así ¿verdad? esa dirección le puedo dar claro que sí pero no necesariamente ¿no? o sea sí entendí que era como una enseñanza para la iglesia ya entonces tal vez explicarlo acerca de cómo se basa la justicia de Dios ¿no? creo que por ahí iría mi mi tema es un libro corto pero creo que está muy bien estructurado entonces algo así pastor ya muy bien ya entonces esperamos también tu trabajo este ya anotaste entonces que es lamentaciones que no sé si es el nombre adecuado pero de todas maneras ahí va ¿no? y este bueno es el tema ahora no sé si Wilson ya volvió lo esperamos si no bueno vamos cerrando no sé si alguien quiere comentar alguna cosa o alguna de que tú o ya escuché algunas cosas algunos hablando acerca de la importancia del curso o qué le impactó del curso y qué es lo que ha sido para ustedes ¿no? esta temática entonces creo que ya en alguna manera el objetivo ha sido cumplido el asunto es que aplicarlo no más ¿no? no solamente que Jeremías o algún otro profeta mayor ha impactado sus vidas ¿no? y la lectura de un texto impacte creo que la Biblia tiene que impactar de todas maneras en todo sentido y las ocasiones que vivamos ¿no? pero las situaciones que vivamos de hecho que eso tiene que suceder con un curso como este o sin este curso lo que sí tenemos que ver es que denotar la importancia que tuvieron estos profetas en la historia de Israel ¿no? ¿el pastor? sí eso es y también la importancia que tiene dentro del plan de Dios en su relación ¿no? o sea en el mensaje del Antiguo Testamento ¿no? lo que ha quedado para nosotros ahí está el asunto de digamos sacar también nuestra enseñanza o la aplicación para nosotros para nuestra vida ¿no? como iglesia muy bien una cosa y de repente en lo sucesivo vamos a llevar este curso de profetas libro por libro o no no en el seminario no en el seminario este aunque puede para los otros digamos el curso si sigue si hay alumnos va a continuar eso creo que sí le corresponderá al grupo siguiente estudiar el libro de los profetas pero no sé si poder implementar ese tipo de trabajo que mencioné que tenía el pastor Pedro Torre ¿no? o sea estudiar solamente un libro ¿no? y no los demás es bueno eso porque te afirma ya has dicho en uno pero olvidamos los otros que también tienen su propia característica ¿no? eso es y acá más bien ustedes han escogido y han sido los que han optado por Jeremías ¿no? miren tres Jeremías dos Lamentaciones ya pues cinco a cero y nadie Isaías pastor y nadie Isaías eso es lo que me llama la atención nadie quería Isaías o es muy grueso y un malaquía un malaquía un mal un mal si quedó la mitad mal no pastor sí pastor quería hacer una pregunta una consulta no tanto es el curso ¿no? pero yo quisiera preguntarle de una forma personal ¿cómo puedo yo usar los profetas mayores o el antiguo testamento usando la hermenéutica para hacer un paralelismo para mi actualidad? ¿qué tengo que respetar en ello? para no 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 caer en errores primero contar la historia ¿no? o sea poner a los profetas en su historia en su momento en su momento ya ¿no? ¿qué pasaba en Israel? ¿qué características tenía Israel? ¿cuál era su actitud frente al mensaje de de los profetas? ¿no? eso creo que es importante también y cuál era el desarrollo de la vida social de Israel también ¿no? no vamos a hablar de la fecha sino de de la actitud que tenía el pueblo ¿no? ¿ya? eso es importante también para poder aplicarlo a nuestro tiempo ¿no? ¿qué características podemos sacar de ahí que puedan servirnos y que se estén repitiendo en nuestro contexto ¿no? como iglesia como sociedad como nación como humanidad ¿no? entonces creo que por ahí va esa esa perspectiva ¿ya? y lo otro también tiene que ver con este la pertinencia del mensaje ¿no? y hay que ver que todos los libros de la Biblia tienen que ver con el lo que llamamos este la revelación progresiva ¿no? revelación manifestándose y dándose un mensaje que va a concluir hasta hasta la venida de Jesús ¿no? a completar el mensaje ¿ya? de hecho que la época de Germías todavía ¿no? no está completo ¿no? y por eso es que hay que estudiarlo en su dimensión también ¿ya? pero ¿qué aporte tiene ahora cuando ya tenemos toda la verdad que todo el mensaje de de Dios para nosotros ya ha establecido ¿no? cuál es el rol que tiene por ejemplo Isaías ¿qué rol ha tenido Edemía? ¿qué rol ha tenido Daniel? ¿no? eso es un elemento importante y como en ese rol este como es que debemos tomarlo como iglesia ¿no? cuál debería ser nuestra actitud que cambiar que que reacciones tomar ¿no? frente a esa palabra que también es pertinente para nosotros que no hay que olvidarlo algunos dicen cierre la tapa y dicen ya el Antiguo Testamento no hay que tocarlo prediquemos solamente de nuevo pero nos olvidamos de que el Antiguo Testamento los libros del Antiguo Testamento son una riqueza no riqueza literal sino riqueza espiritual riqueza de enseñanza riqueza de de vida que necesitamos conocerla ¿no? porque en esa parte no ha cambiado porque es la constante de Dios de hacer un pueblo nuevo ¿no? está presente eso ¿no? y y formar su reino ¿no? que finalmente se termina con la presencia de Jesús y hoy día sí necesitamos expresar ese reino el reino de Dios ¿no? nada más eso creo me parece que es interesante y lo otro que sí tengo acá es que Roger puso acá algo interesante dice la tradición judía como la secto ajinta el targún de Jeremías el tarmú de Babilonia el bababatra consideran que Jeremías es autor pero igual este punto de vista tiene varias posiciones como lo que mencionaste Jorge está refiriéndose a la autoría de la paternidad de Jeremías ¿no? con respecto a las profecías pero también por otro lado hay que corregir dice acá bueno la secto ajinta es la traducción griega ¿no? del texto sagrado el targún es la versión aramea ¿no? también de los escritos sagrados ¿no? el tarmú de Babilonia el tarmú ya eso es posterior eso no es un escrito que haya existido en la época de los profetas eso tiene más bien tiene la tradición de la Torah oral o sea todo todo lo que se expresaba como enseñanza de la Torah oral se fue compilando y apareció en el segundo siglo después de Cristo ¿no? como parte del tarmú ¿no? y la otra parte que es a ver estoy olvidando el nombre de la otra parte del tarmú porque uno es la misma y que es la que contiene la Torah oral ¿no? o digamos en la tradición donde está la Torah oral ¿no? es el esbozo ahí y este bueno no es el esbozo porque básicamente ese es este recuento de la Torah de la Torah oral ¿ya? y este el otro ahorita me estoy olvidando en la otra la otra parte pero bueno no parte ese elemento por ahí por ahora ¿ya? que este compone entonces el tarmú babilonónico que es uno de los tarmú que tiene judío hay el otro tarmú que es el tarmú de Jerusalén que es la misma ese mismo documento ¿no? pero tiene algunas orientaciones diferentes ¿no? de alguna manera eso es posterior y el Baba Vata no es un libro este judío creo me parece que es de la India no sé si es eso pero no sé como mencionaste Baba Vata este Roger ¿a qué te referías cuando hablas de Baba Vata ¿lo conoces? a ver o si es judío o no judío no ahí creo que no estoy muy bien informado del asunto ¿no? un poco más si pone el Corán también bueno no sabía que este hermano este Jorge tenía un buen humor es bueno pero siempre hacerlo en su en su lugar ¿no? ¿está una consulta? sí, sí aquí ¿cómo se llama? en Guadalucum Perú hay unos una corriente judía judaizán ah sí Baba Vata es el Talmud perdón sí en Hebreo Baba Vata es el tercero de los tratados de Talmud del orden de Sikín ah interesante sí sí porque hay un libro que es de la India que tiene tiene un nombre parecido entonces ahí me equivoqué ¿no? bueno gracias por ese dato sobre el libro que corresponde a los tres tratados del Talmud el tercero de los tres tratados del Talmud Baba Vata muy bien ya sigue hermano que siga allá hay una corriente judaizante que aquí en Huánuco es claro son peruanos son guadunqueños ¿no? pero han abrazado el judaísmo tengo un amigo también de Tingo María que ya se hizo rabino después de estar en el evangelio se ha hecho rabino pero ya que estamos tocando los profetas y estamos revisando el antiguo testamento con los profetas lógicamente que ellos no lo aceptan a Jesús y de las cartas paulinas también no lo no lo aceptan una sugerencia pastor ¿cómo tratar con ellos? bueno yo diría que no hay que polinizar con ellos son bien difíciles porque ya cuando tienes una postura de ese tipo es bien difícil cambiarlo ¿no? a menos que Dios toque el corazón ¿no? pero sí he visto como el cambio de muchos y que se hacen antievangélicos por ese caso ¿no? ¿no? se van contra contra todo lo que es el evangelio ¿no? y contra Jesús también entonces eso y es difícil ¿no? como digo solamente Dios tiene que venir ahí para ese cambio ¿no? no vamos a conseguir nada tratando de avanzar y uno tiene que estudiar eso también porque si uno encuentra una persona así ahora si fuera dócil y acepta bueno ya pero si no va a ser muy difícil y al revés hasta lo pueden convencer a uno ¿no? ¿no? entonces hay que tener ese cuidado nunca frente a a grupos que tienen una ya una posición de decir eso es difícil por la misa hace todo a la final pierdes no 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 se consigue nada ¿no? yo diría mejor no 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 sé si aplicar eso de tirar piedras ¿cómo es? a hacer este pelas a los chanchos no sería bueno sí sí claro no estoy disfrutando esa parte no le digo que son chanchos no es esa la idea sino que simplemente no estamos perdiendo el tiempo eso quiere decir ¿no? por eso es que hay que jondear si hay una docilidad para que haya cambio bien pero si no cuidado porque esa gente es muy muy difícil es como los testigos que van igualito también ¿ya? gusta discutir por misa pero sí y ahí va a ser cuando nos agarre y después no estás bien plantado tú te desencuadra ¿no? hay que tener sí usted ha escuchado esa frase que dice es más fácil engañar a una persona que convencer lo que ha sido engañado sí sí así es sí es una realidad ¿no? sí es así es en todo orden en la política también en lo religioso en lo social ¿no? en las noticias ¿no? hoy día que tantas mentiras se dicen y tantas falsas mentiras perdón falsas noticias que pasan por verdad ¿no? y tú diles no es así y le dice la verdad pero no se pelean contigo ¿no? entonces no cuando ya una persona es así por más que le muestres la verdad o le presentas otra propuesta es difícil cambiar ¿no? la gente que sí te da la alpía a escuchar otra propuesta y de paso nuestra sociedad está así ahora ¿no? porque la sociedad de la época de los filósofos de la época de las polémicas gustaban por ejemplo escuchar nuevas cosas ¿no? y por eso que Pablo tuvo la oportunidad y el campo estaba abierto también ¿no? y fue a los gentiles y lo escuchaban Pablo que bueno pero cuando entraban a una cuestión que les era puntual ahí si no pero siempre estaban ahí atentos a ver ¿no? queremos escuchar hoy día no hoy día no quieren escuchar ya han tomado posición y a partir de ahí creen que está bien todo ¿no? ese es el mundo que tenemos ¿no? por eso es difícil predicar hoy día muy difícil a veces la verdad está mezclada con la mentira ¿no? eso es lo peor es muy atrayente para la gente ¿no? o sea cuando no tenemos un discernimiento amplio nos comemos todo o sea nos separamos la verdad de la mentira eso es una estrategia satanás satanás usa la religión ¿no? entonces todo el mundo en su sano juicio piensa que la religión es buena ¿no? pero no se dan cuenta que satanás usa la religión ¿no? es un personaje muy y eso que ha dicho mira no lo ha aplicado al tiempo de Jeremías por ejemplo Jeremías la gente se creía así que estaba en la verdad que estaba todo bien pero Jeremías le dice todo lo contrario y dice no usted está mal y se enoja con Jeremías eso iba a hablar bastante pero ya nos faltó tiempo esa parte es interesante muy muy interesante que ver como esa actitud que del que decimos nosotros la falsa o la mentira la falsa información ¿no? que hoy día está pues al día en nuestra sociedad pero es porque Jeremías existía bueno la gente creyendo que lo que estaba haciendo está bien y Jeremías dice no usted está mal todo lo contrario no Dios no los quiere a ustedes así que dice Jeremías estás loco Jeremías no no te vamos a matar y lo llevaban por eso lo encarcelaron lo torturaron lo hicieron todo y quisieron matarlo pero pero ahí siguió vivo ¿no? como dice el poeta verano ahí siguió viviendo bueno ahí quedamos hermanos entonces este con este tiempo creo que ha sido rico espero que ha sido ah no acá está Wilson ya ya mira estaba agazapado yo pensé que ya a ver ya Wilson te estaba salvando ya ya dinos a ver qué cosa hay o qué o si no pues ya sabemos ya decide tú pastor yo creo que le termino el trabajo del profeta mayor de Ezequiel y le paso ¿a cuál? profeta Ezequiel bueno entonces te dejamos escoger en todo caso ¿no? porque todavía creo que no has pensado sí me confundí claro no has pensado en algo así y no y tenía que ver con lo que estábamos haciendo pues ¿no? eso también hay que hay que tomar en cuenta ¿ya? ¿ya? y y ya sabes entonces haz esto para el próximo ciclo ¿no? decide tú mismo ¿qué dice ahí? decide tú mismo decide nada más compártese usted mismo a su personal pastor Wilson para el 2026 bueno no queremos verlo a a Wilson cuando cumpla 50 años todavía en el seminario ¿no? todos los demás se han ministrado haciendo su labor ministerial bueno Wilson es una broma ¿no? pero también en serio no nos queremos como las universidades ¿no? a veces de paso yo fui un tiempo en la universidad alumno viejo ¿no? o sea empecé temprano y dejé la UNESI volví después de tanto tiempo y ya no era lo mismo ¿no? volví creo que a los 30 años ¿no? no no creo que menos ¿no? pero ya no 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 además madura ¿no? tampoco y bueno dejé eso porque no era el momento el tiempo también ¿no? si no de repente me hubiera dedicado a otra voy a tener otra profesión ¿ya? pero me inquietó todo esto ya conocí al Señor y me dediqué a la formación de misterio a la educación ¿no? a todo este aspecto que creo que es importante también muy bien gracias hermanos este pues el tiempo cerramos el culto perdón el culto el servicio del curso ¿no? porque estamos en la predicación nos falta el canto también pero vamos a orar gracias al Señor y y bueno dejarles un buen tiempo y esperamos vernos a la siguiente curso también el curso último de este año ¿no? hemos quedado viernes 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 como fecha final ¿ya? yo creo que ya podemos avanzar con ese tema o sea este Ryan creo que nos mencionó algo de una tarea que quería ¿no? bueno pero creo que va a presentarlo el sábado me parece ¿no? pero bueno más allá de todo eso ya no porque vamos tenemos que presentar notas también ¿ya? y no deber nada para cuando llegue el siguiente curso del ciclo del último ciclo o segundo el último bimestre del año ¿no? muy bien vamos ahora Padre bendito te damos gracias Señor por el tiempo y también en este cierre de curso Señor gracias por el ánimo que nos has dado y el compartir de los estudiantes también y esperamos que todo lo que hemos hablado aquí no quede con eso ¿no? en palabras en dichos que nos han mostrado que un parecer un gusto en el tema y lo tratado en este curso sino también sea un aliciente para las cosas que vamos a ir incrementando dentro de nuestro desarrollo de la fe dentro de nuestro desarrollo para la madurez cristiana y también para el salud y solidez del ministerio que cada uno pueda tener o que esté formando también le damos gracias por eso Señor y también así añade a los demás cursos que faltan en esta semana ya que estamos terminando y que como hemos dicho todo esto ayude para bien en el ministerio en la vida y en todo lo que respecta a nuestros hermanos estudiantes o seminaristas el valor de saber que dependen de ti Señor es importante y que no les toque o no comience a manifestarse la arrogancia o la soberbia que muchas veces ocurre dentro de los estudiantes cuando va aprendiendo muchas cosas y que algunos piensan saberlo todo eso creo que es un estigma que a veces ocurre y no no es muy bueno más bien Señor ser conscientes de nuestras limitaciones y que no lo sabemos todos como tampoco los profesores también no todos lo dominamos Señor y a veces faltamos en algo y si queremos algo hay que informarnos también y plantearnos aquello que sea lo mejor posible para un servicio de enseñanza adecuado gracias Señor por eso y gracias también por los profesores de este seminario Señor y esta tarea que estamos realizando en pequeño pero que esperamos tener resultados adecuados para la IP Cristo P en su tiempo hay necesidad de pastores hay necesidad formación de iglesias hay necesidad de extender la obra Señor dentro de nuestro medio y esperamos que esto se logre con cada hermano preparado adecuadamente para esta obra gracias Señor en el nombre de Jesús le damos las gracias y cerramos este tiempo amén amén hermanos gracias que bueno verlos aquí ahora quieren tomarse una foto creo que ahí el pastor ya debe haber tomado alguna foto por ahí entonces de seguro que sí gracias hermanos nos estamos a siguiente curso creo que vamos a continuar con eso así que malakías guárdalo ya 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 no lo vamos a decir lo vamos a decir malakías ya quedó ya quedó ya hasta pronto hasta pronto malakías bendiciones hermanos bendiciones malakías bendiciones y lo oren por sol para que se recupere bendiciones 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 oh